Meten riñón en los hombres y saltan, todos por igual ya están dispuestos a hacer la recogida difícil en el que las doce perillas, las doce varales tienen que salvar el arco de medio punto que tiene esta parroquia mayor de San Pedro que comienza ya a andar Mientras suenan los sones de la hermandad de la redención que también pasa justo por el lado opuesto de esta plaza de San Pedro Últimos instantes para la recogida de la Virgen de Los Ángeles que en estos momentos atraviesa el dintel ya Y se acaba un domingo de ramos glorioso en la mayor de San Pedro junto a la hermandad de la Borriquita La hermandad del pregonero que este año ha tenido un domingo de ramos triunfante Y suena la marcha real para despedir a la Virgen de Los Ángeles de la hermandad de la Borriquita Aquí en su plaza de San Pedro, en su paseo de Santa Fe Y se acaba de esta manera La hermandad del pregonero que este año ha tenido un domingo de ramos triunfante La hermandad del pregonero que este año ha tenido un domingo de ramos triunfante